¡Wow! ¡Wow! El sábado 1 de junio se estará ofreciendo la segunda edición del Rock'n Party. ¡Qué despertar que tuvimos! ¡Qué despertar! Así, despertamos. Mauro y Emanuel de Defilin, buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarnos nuevamente. Muy contentos de estar acá después de ya muchos años. Han vuelto. Exactamente, más panza y menos pelo, pero estamos. Bueno, yo creo que los perdí antes que vos, igual los pelos. Me decías que vinieron en 2018 más o menos para acá. 2018 vinimos, estuvimos acá por primera vez con vos. Cuando presentamos nuestro primer disco, o sea que ya hace casi 8 años que están en carrera juntos. Sí, más de 10. Más de 10. A ver, contanos un poco de la historia. ¿Y él? ¿Quién es? Vamos a presentarlo también. Yo soy el fundador de la banda. ¡Ah, la mierda! Este es el que vale entonces. El cofundador. ¿El cofundador o el fundador? ¿Son los dos miembros originales? Exactamente. ¿Y con quiénes se completa ahora la banda? Somos 5 en realidad. 4 es que hace música y el manager. Lo vamos a nombrar el manager porque... A Javier, Javier, Rocker. Javier, Javier, Rocker. Siempre ahí a full con todas las producciones. Muy bien. Porque si no nos reta. ¿Sí? Nombre en M. Chucu, chucu, chucu. Sí, sí, sí. Sí, sí, me bajo del escenario y dice, no me nombraste. Sí, y están armando algo nuevo para esta presentación ahí en South Race. Siempre estamos haciendo cosas nuevas. Esta fecha lo que vamos a hacer, vamos a estar compartiendo con la banda Ticket y con la banda Salvataje que vienen de Santa Rosa. Vamos a hacer un evento que además después del recital hay una fiesta, un after party donde va a haber juegos, va a haber un tatuador haciendo promos en vivo. ¿Juegos? Juegos. El té, el truco, póker, ¿a qué te refieres? Versión alcohol. Ah, versión alcohol. El juego de la copa. No, el juego de las 12, sí, de las sillas tampoco. Si hay alcohol se puede jugar a cualquier cosa. Ya lo creo. Claro, luego apostás ficha, apostás trago. Buena propuesta tiraron esto. Emanuel, ahí vos con los teclados, ¿cómo haces para componer los temas? Para componer los temas empezamos a agarrarle mucho gusto a cuando nos agarró la pandemia, que empezamos a tener que hacer todo desde la compu directamente, cada uno haciendo su parte. Y medio como que nos gustó, porque cada uno iba tirando una idea y a medida de ese proyecto... Y después se hablaban las cinco, ¿no? Claro. Sí, la realidad es que componer así de manera electrónica te da muchas facilidades en un montón de cosas. Puedes explorar sonidos que, si tuviese que hacerlo de manera analógica, no tengo un sintetizador del tamaño de mi habitación para hacer algo así. Más que ustedes, tienen esa influencia de música electrónica también, mezclada con el new metal, ese estilo, ¿no? Exactamente. Que usan bastante las compu. Sí. Sí, le estamos fusionando muchísimo con electrónica, la verdad que sí. Y aparte es una cosa de laburar media hora en tu casa cuando te pinta y otra cosa es bancarse a los demás que venían del laburo, que están hechos mierda, están re locos, están descaviados. Ah, tal cual. Sí, somos chicos. Enchufar el otro que el baterista, pato, pato, callate, dejame afinar la puta. Sí, no. Sí, bueno, entonces... Ahí está la fecha, ahí está la fecha ya, ¿eh? Ahí la tienen. Salvatag. ¿Y esa banda qué onda de Santa Rosa? Los chicos de Salvatag de Santa Rosa estuvimos allá con ellos en febrero en un bar que se llama Hacke al Rey. Muy lindo todo, muy bueno salió y ahora los estamos invitando para que vengan acá a Bahía Blanca y tratar de entablar una relación entre las dos ciudades, no únicamente entre las bandas. Sin máscaras. Sin máscaras. Sin máscaras. Sin máscaras. El tema que vamos a escuchar ahora, ¿les va? ¿Máscaras? Sí, está bueno ese tema. ¿Sí? Sí. Confesé que suena. Les ponemos arriba, a ver. Bien arriba, a ver. Gracias por la pasada, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Por la roya de mentes, aterrizaron Defilin, la invitación ya está hecha. Muchísimas gracias. Primero de junio, Enzo Fresh. Hay entraditas de ahí. Hay entraditas para ustedes que obviamente los esperamos allá. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme y por tenernos siempre en cuenta. ¿Y Mariano no me da una entrada para Mariano o él lo va a...? Yo tengo, yo tengo. No, 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 no. ¿Sos compañeros de secundario ustedes? Yo soy compañero, o sea, mirá, Mariano hay entrada para vos, entonces vas a tener que ir. Y robábamos laburando en la uni como dos empleados municipales. Bien, bien. Compañero, acá con el nano. Sí, yo la cantidad de veces que le ofrecí entradas y no quiso, pero bueno. Nunca la quiso pagar. Ahora, de volta. Lo descachamos en vivo. Lo dejamos en vivo. Gracias por la visita. Gracias por la visita. Gracias. No mires atrás, para adelante siempre.